Y comienza el candelero con cosa fuerte, porque lo que no fueron rumores este fin de semana fue la pelea entre Paulina Rubio y Colate en una corte en Miami. Aparentemente esto sí fue cierto. Esta vez la pelea, dicen que duró cuatro horas el pasado viernes. Ahora Paulina acusó a Colate de estar hablando sobre ella con la prensa y romper el supuesto acuerdo de confidencialidad que ella tiene. La cosa es tan seria que hay otra audiencia programada sobre este asunto y después de esta audiencia, Colate estuvo en su programa de farándula que tiene en las redes y habló molesto por decirlo de alguna forma. Vamos a escuchar la reacción de él. Yo podría y estoy en todo mi derecho de contar absolutamente todo lo que he vivido durante siete años. Nunca he contado nada de esa intimidad. Yo lo que hago es comentar cosas que son públicas, porque además en la mayoría de los casos son cosas que me afectan a mí y a mí me han estado atizando muy duro durante muchos años, que yo estuve muchos años callado. Yo salí a la calle y me gritaba la gente, me insultaba. Yo estaba con mi hijo en el parque y me insultaban y así. Fueron años que tenía que vivir así, 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 de toda la presión y todas las cosas feas que se dijeron de mí. Y dije, yo tengo que aguantar y luego ya cuando pase todo esto, pues empezaré a salir y sigo saliendo, porque todavía pues esto sigue, ¿no? Estamos en un país libre, tengo libertad de expresión y si a ella no le gusta, pues oye, lo siento mucho. Bueno, pero si hay un acuerdo de confidencialidad, esto se pone a prueba, ¿no? Ahora nos conectamos mejor con la abogada Sandra Hoyos para que nos explique un poquito sobre esto. Licenciada, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. ¿Por qué es que Colate está tan molesto y por qué esta audiencia duró hasta tres horas? Duró casi cuatro horas. Estuvimos presentes durante la audiencia. Recordemos que los abogados de Paulina ingresaron más de 26 instancias de supuestas violaciones de este acuerdo de confidencialidad que tienen Paulina y Colate. Se demoró la audiencia porque la labor del juez de Paulina es presentar cada una de estas evidencias y confrontar a Colate sobre cada entrevista que ha dado durante estos últimos siete años. ¿Es específicamente esto de lo que está acusando Paulina a Colate de hablar de ella, de hablar de su situación? Así es. Recordemos que ellos tienen un acuerdo de confidencialidad que dice muy claramente, y lo tengo aquí en la mano, se los voy a leer. Dice que ninguno de los dos padres debe de exponer al Medor a los medios. Al contrario, tienen el deber de protegerlo y ninguno de los dos puede hablar de su relación con cada uno y con su hijo. Exactamente todo lo contrario ha hecho Colate en esta instancia y realmente, te digo, fue una de las audiencias más tensas que yo he presenciado durante todo este caso. Guau, pues si me dice que duró hasta cuatro horas. Colate, entonces, en este caso, me dice usted que no tiene libertad de expresión para decir lo que quiera por este documento de confidencialidad. En este caso, ¿qué sucede? ¿Qué procede? Sí, o sea, recordemos que todo el mundo tiene libre expresión, excepto cuando uno voluntariosamente decide que va a desestimar ese derecho que tiene, que fue exactamente lo que hizo Colate en este acuerdo. Entonces, vemos un Colate que dice, yo puedo hablar de cualquier cosa. No, usted no puede hablar de nada porque usted voluntariosamente decidió no poder hablar ni de su hijo ni de su relación con Paulina, lo cual es lo que ha hecho según las pruebas que han presentado los abogados de Paulina. ¿Qué es lo que pudiera suceder? Porque evidentemente ha estado hablando en la prensa o en su programa de farándula. ¿Qué pasa si él es encontrado culpable, abogada? Los abogados de Paulina están pidiendo como sanción que existe una sanción monetaria. Igualmente escuchamos durante esa audiencia el testimonio de la guardiana que expresó un interés en mandar a Colate en terapia. Fue muy neutra, dijo, en caso que se compruebe que Paulina también está violando esta provisión del acuerdo, sería aplicado a Paulina también. Pero realmente aquí la preocupación es el menor de edad, que sabemos que como cualquier otro niño puede tener acceso a los medios y cuáles serán las repercusiones a largo plazo de los actos de Colate. Así es, abogada. Y sin duda hemos visto que Colate ha sido un poco más expresivo en torno a esta situación que no es agradable, me imagino, para ninguna de las dos partes. Y Paulina ha guardado como un poco más de silencio en torno al tema, evidentemente por la información que usted nos está dando. Ahora, ¿qué pasará el próximo viernes con esta futura audiencia? Pues dejamos la audiencia en un punto donde estaba Colate testando. Realmente la entrevista que están demostrando en la pantalla es una violación del mismo acuerdo que ellos tienen. Entonces hay que esperar si esto lo presentan los abogados de Paulina y cómo reacciona el juez, que ha estado muy interesado en este tema de las violaciones. Pero va a continuar el testimonio de Colate. Hay muchas pruebas más que presentar. Y yo estimo que quizás el viernes tampoco termine la audiencia. Puede ser que veamos un tercer día de testimonio. Ay, pues qué lamentable que días antes de Navidad ellos sigan pues en juzgados, en corte, peleándose, que no se han puesto de acuerdo hasta el momento. Pero bueno, vamos a darle seguimiento a esta historia. Abogada Sandra Hoyos, muchísimas gracias por acompañarnos en cada oportunidad que usted tiene. A ustedes. Muchísimas gracias.